Una aguja que se clava una y otra vez en la piel de una persona, inyectando tinta hasta lograr una imagen imborrable. Desde hace siglos, hombres y mujeres de diferentes orígenes y clases sociales marcan sus pieles de esa manera como si fueran lienzos interminables, en los que proyectan creencias, modas, vanidades, melancolías o simplemente caprichos. Pero los tatuajes también significan libertad. Y para quienes han sido privados de ella, quienes permanecen detrás de los muros, los tatuajes esconden historias de vida, recuerdos y promesas, sueños de una vida distinta, de un futuro mejor. Esto es Tintas de Libertad. Historias de tatuajes carcelarios. Unidad 47, San Martín, provincia de Buenos Aires. Yo no lo tomo como una rebeldía y tratar de demostrarle a mi papá de que el haberme tatuado era ir en contra de él. Es un poco también de lo que es tratar de desarrollar una personalidad propia. El primer tatuaje me los hice a los 15 años. Los tatuajes tienen mucho que ver con la identidad de uno mismo. Refleja un poco de lo que es uno mismo por dentro a través de los tatuajes. Refleja la confianza de la otra persona. Es como que yo le estaría demostrando a mi pareja lo cual importante es para mí. Entonces voy a llevar su nombre en mi piel por el resto de mi vida. La enfermedad es una enfermedad que intoxica y te contamina. Si vos no podés superar tus miedos, en el momento en el que se te interponga ese miedo que vos tenés en tu vida, te vas a hacer retroceder y no te vas a dejar seguir avanzando. El miedo es algo muy contagioso para cada uno de nosotros. Uno de los tatuajes que más significado tiene para mí es la corona de laureles. Tiene el significado de victoria. La utilizaba el César Romano. Es un símbolo de soberanía. Y ya por el simple hecho de quizás sentirme un poco desmotivado o quizás sentirme un poco triste o que no encuentro sentido, puedo mirar mi tatuaje y tengo que recordar de que a pesar de esa circunstancia puedo llegar a ser victorioso aún así. ¡Suscríbete al canal!